Bien, Kering continúa avanzando, onda 1, la 2, la 3, continúa abriendo aquí volumen elevado, no presenta aquí ningún síntoma bajista de corto plazo. Hemos tenido ayer un doji, como ven mantenemos la secuencia de mínimos ascendentes y este máximo del doji ha resultado vulnerado. Hemos tenido un 519,60 y ayer ha sido un 50, 519,50. El siguiente nivel importante de resistencia está situado en 523,80 y aquí tenemos un hueco contra el 553,10 con lo cual aquí podríamos ir 1 contra el lado superior de este canal que sería recuperar un 3,14% contra el 500 que es el nivel 534,5 exactamente y 2 irá por este hueco que sería recuperar un 6,77% que es el nivel 553,10. Esto sería factible teniendo en cuenta lo que estamos viendo, onda 1, 2 y la 3 y estos mínimos que como ven se mantienen ascendentes. Aquí ampliamos la serie para ver de dónde venimos, tenemos aquí este canal bajista y el desdoblamiento que no lo ha alcanzado.